Ahí ese maloso, malvado ahí de barba y con cara de malo y que le saca la madre al que se le cruza siempre enfrente, el Angel, yo lo conocí de este porte, así por adicto en el barrio de colegio. ¿Quién es? ¡Tú! Señor Hugo, ya me les ha hecho etapa, por favor. Corrección, 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 nunca fue chiquito. Señor Hugo, señor. ¿Tú si fuiste chiquito? ¿Quién nunca fue señor? ¡Nunca fue señor!